¿Qué opinas de la participación de Almeida con Chivas? Un técnico que creo que cambió, ¿no? Cambió mucho la estructura de Chivas Sí, creo que la va a tener que seguir cambiando para generar jugadores, más jugadores porque hay veces que vos me decís, lo generan media, sí pero es lo que hablábamos recién, con material humano, con material de jugadores porque hubo un momento que tenía Pizarro, Pineda y el Gallito los tres volantes son los tres volantes de la selección entonces yo le doy el mérito a Vergara No, el mérito lo tiene Almeida ¿Por qué Almeida? A ver, a ver No, pero es que, por esto Ricardo, no te voy a decir por esto No, te voy a decir por qué Vos lo veis por una manera y yo lo veo por otra No, no de acuerdo Es decir, para que el señor, por ejemplo, vos por donde vas y yo por donde voy Si vos me decís, Almeida generó jugadores, yo te digo, no, Almeida no generó nada Bueno, bueno, pero... Pereira, Pereira, Salcido, Alaniz, Alaniz, el chiquito que jugaba de volante y ahora jugaba de lateral Sánchez Estamos de acuerdo Los tres que tuvieron que comprar Pineda, Gallito, Pizarro, Brizuela, tuvieron que traer a Pulido y Saliba el que tiene Y le falta acá Y le falta acá, un poquito, a mi izquierda Entonces, es solamente el técnico o es también... No, pero hay que hacerlos jugar, Ricardo Tú lo sabes, tú eres entrenador No, no, no O sea, pueden tener mucha calidad, pero si no los haces jugar No, no, nadie, vos estás hablando de una cuestión El 30% que digo que le da un técnico Y claro que se lo dio Se lo dio Se lo dio en te comí Hacer jugar 11 mexicanos A mí me hablas de la Copa y yo la Copa la dejo por allá No, hay que ganar la Copa Hay que ganar la Copa, sí, claro No, pero vos me estás cargando No, no, no Es como te toque No, y si vos nunca dirigiste Entonces vos no podés saber O sea, vos te toca dos equipos difíciles o tres Algunos le dan importancia, otros no La Copa no, a mí no me hablé de la Copa A mí hablame de la Liga Y yo te digo, sí Ganó un campeonato de la Liga Ganó un campeonato de la Liga Ganó un campeonato de la Liga Y después dos o tres que no califican Algunos se critican y a otros no Yo creo que es un manejo todo por abajo No sé cómo es el manejo por abajo A este lo critico, a este no A este sí, lo vamos a ver A este sí fue criticado, Ricardo En su momento fue criticado No ganó de local Se le vino abajo el equipo Pero aún con la caída Fue campeón de la Liga de Campeones De la Conca Champions ¿Cómo? Sí, fue campeón ¿Cómo? Con jugadores que estaban ganando ¿Cómo? ¿Cómo? Pues jugando con lo que Pero ¿Cómo salió campeón? Ganando los partidos o fue a penales? No, pero los ganó, Ricardo Ah, ahí viene otra cosa Ahora, te mando otra información Por eso venís a hablar conmigo Para que la gente aprenda Mira, cuando ustedes hablan de campeones Yo digo que alguna vez es un factor suerte Para mí, si yo veo a un equipo Que dos años no califica No es excelencia Es mediocridad En la Copa Pero ¿Qué Copa? No vas a comparar ganar una Copa con una Liga Y porque saliste campeón en la Copa Tapás con un dedo el sol Y no calificaste en la Liga No, no, dejen de mentir Por favor, dejen de mentir Eso es una mentira Eso es Es decir ¿De qué estamos hablando? Los grandes equipos ganan en la Liga Bueno, ahí está Ricardo Antonio Lavolpe En una muy buena entrevista lograda por René Tobar Dice, qué bueno que veniste A la entrevista para que la gente aprenda Dice Ricardo Antonio Lavolpe Por eso venís conmigo Para que la gente aprenda Para que la gente aprenda Muy bien Perfecto Y aprendemos de alguien como Lavolpe Sin duda alguna Todo el mérito Sí estamos aprendiendo, ¿verdad, Hugo? No ¿No? Ya estuviste de acuerdo con él El bloque pasado le diste todo en aciertos En algunas cosas es coherente Pero cuando es incoherente A ti dices que Una muy buena entrevista Para mí no me gustan esas entrevistas ¿Por qué no te gustan las entrevistas? No, no, claro Me parece que René hace un buen trabajo La entrevista es buena, Hugo La entrevista es buena Muy buena Ahora Estás desaprovechando lo que dice Ricardo Aprende, Hugo ¿Sí es mérito de Vergara lo que pasó en Chivas? Únicamente mérito de Vergara Y no de Almeida Dice, Almeida no generó nada A ver Hay que ver que los entrenadores son los que hacen jugar a los jugadores que tiene el equipo O sea, si tienes mejores jugadores Pues el desarrollo y el trabajo se te va a facilitar o se te va a dificultar menos Pero si eres buen entrenador Pues ubicas a cada uno en su puesto Y haces un sistema, una estrategia, táctico y todo eso Pero el entrenador, Almeida, es lo que Chivas está funcionando O sea, no Vergara Vergara ha hecho mejor jugar a su equipo cuando menos aparece De acuerdo Así que el mérito es de Almeida De los jugadores que ha tenido Sí Pero vamos a ver si le siguen desmantelando a Chivas Correcto A ver si con esos jugadores sigue manteniendo Ya lo veremos Ahora, hay una crítica aquí Más mérito de Almeida Correcto, Jorge, hay una crítica aquí De que, como diciendo que Almeida no ha generado jugadores de fuerzas básicas Que La Volpe era muy característico de La Volpe Mostrar futbolistas que producía en su cantera Y él le reclama eso a Almeida Y también dice que el Guadalajara ganó De manera, no dice fortuita Pero dice que ganó por los penaltis Menosprecia la Copa Sí Se equivoca en todo eso Las dos que tiene Se equivoca en todo eso ¿Qué está menospreciando haciendo menos a Matías? Chivas fue campeón de casualidad Fue campeón fortuito No, no, definitivamente no Los méritos como lo gana ayer Santos Hace un año lo ganó el Guadalajara Con todo el mérito Por más que me digan arbitrajes Aquel arbitraje de hace un año Con el que muchos siguen insistiendo Tuvo errores arbitrales A favor de los Tigres también Al no expulsar un par de jugadores O sea, aquí O sea, le tiene envidia a Almeida La Volpe Pues igual y sí Igual y sí Porque es un tipo que vino aquí a trabajar Y de siete finales que ha jugado Ha ganado cinco en tres años Y habla de que los entrenadores Se hacen grandes ganando títulos de liga Ok, en tres años Matías Almeida ha ganado uno En no sé cuántos miles de años Ricardo La Volpe ha ganado uno también Dos, ¿no? No, uno Bueno, el Héctor Luca también es él, ¿no? Uno, no, él no Porque tenía que haber jugado la final Porque si no decimos Hernán Cristante igual tiene uno Porque en la final la perdió Ahora, La Volpe tiene Insisto, pero La Volpe tiene fama De producir jugadores La Volpe también estuvo en Guadalajara Su, lamentablemente Su proceso en Chivas No, de producir De producir últimamente Llegó a la América Y detectó un par de jugadores Matías Almeida llegó Y ha detectado algunos jugadores Beltrán Inclusive Godínez Macías Los ha visto ahí en las fuerzas básicas Y los ha puesto a jugar Ahora, él no los formó Él no los ha detectado Pero llega ahí A hacer su chamba De entrenador Aquí en varias cosas Casi todas Yo no estoy de acuerdo Con lo que dice Ricardo Ahora, Roberto Realmente es muy fácil Criticar a un entrenador A otro entrenador ¿Estás de acuerdo En lo que dijo Específicamente de Almeida Y en la poca validez Que le da Al trabajo De su compatriota En el Guadalajara? No, yo en lo que coincido Con La Volpe Es que más allá Del simplismo De los títulos Ya sé que son importantes Pero no se puede medir La trayectoria De un técnico Nada más por títulos Está bien, ganas Así que padre Y quedas inscrito Si hay más cosas Que le puedes dar al fútbol Y sí creo que La Volpe Ha sido muy bueno En el fútbol mexicano Para detectar Futbolistas Desarrollarlos Bueno, el primer caso Que me viene a la mente Es Guardado Guardado no sería Lo que es Si no lo toma A los 17 años La Volpe Eso se lo reconozco A La Volpe No coincido En que menosprecies A tal grado la copa Por supuesto Que vale mucho más La liga Pero dime ¿Cuántas copas Valen una liga? Ya sé que Tres copas No valen una liga Para lo mejor Treinta sí No lo sé O sea, también hay que ganar Esos torneos Y los logros recientes De Chivas Claro que son Por Almeida Más que por Vergara Reconoce lo de la liga Que también sabemos Que en este fútbol mexicano Hay campeones de liga Más convincentes Unos que otros Aunque algunos campeones Se molesten Si hay campeones de panzazo Hay campeones Simplemente reglamentarios Hay campeones Que se lo ganan a pulso Son campeones Como el flamante campeón Santos Laguna Porque es fiel mejor En la liguilla Las Chivas tienen mucho mérito De haber sido campeones Hace un año Habiendo planteles Como sucede ahora Con el Santos también Evidentemente más poderosos O sea, a Almeida Se le puede cuestionar Oye, tienes dos fracasos Consecutivos en liga Pero yo más bien Preguntaría Con el material futbolístico Con el que cuenta Almeida Lo lógico no hubiera sido Que en lugar de dos fracasos Hubiera ligado cuatro o cinco O sea, ese simple título de liga Que además coincidió Con el de Copa Y después el añadido De la Conca Champions Creo que sí pone El trabajo de Almeida Muy por encima Lo pone como un trabajo Sobresaliente Considerando con qué Estás jugando Sí son fracasos Los dos recientes De Chivas Pero lo lógico sería Que con esos jugadores Que tú tienes Almeida no hubiera ganado Nada en seis años Y sí lo ha ganado O en tres años Que tiene dirigiendo Yo nada más le agregaría Lo que dice Que si se me hace una tontería Los títulos que ganas Por penales No valen tampoco No, eso es un absurdo Es un absurdo Ahora Yo, bueno Yo recuerdo La Volpe En dos etapas Profe Mario Carrillo Con el Guadalajara Y no ganó Ni siquiera las copitas Ni las copotas Que ha obtenido Matías Almeida ¿Por qué le resta Tanto Ricardo La Volpe Tanto mérito Almeida? No, yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Con él en nada Almeida le dio Cuando llegó Le dio estabilidad Al Guadalajara Le dio funcionamiento Le dio un estilo Aprovechó lo que tenía Lo que le dieron Lo que le hayan dado Pulido Los aprovechó Jugó muy bien Fue campeón Muy bien Como ahora Los últimos dos escalavos Que ha tenido Que no ha calificado Ha sido un desastre Es decir Es la verdad Pero no Para mí ha sido Un buen entrenador Le ha dado Un buen funcionamiento Que puede mejorarlo Mucho Mucho Yo diría que ahora Sería una prueba de fuego Porque ahora Tendría que dedicarse A un torneo Ya no con Kaká Ni con Kachampi Ni todo ese rollo No, no Júgate la liga Con los chavos Aquí se vería Lo entrenador que es Lo formativo que es Hay que tener una cosa Ahora se antojaría Milagroso Que hiciera algo Sobresaliente Con esto que le están dando Mario Si así Pero si así Matías Como está ahorita la cosa Y que se van jugadores No le van a contratar a nadie Fuera campeón Le ponemos un monumento Afuera del estadio Y voy y le rezo Todos los días Ahora Tiene que entender la Volpe Que el fútbol mexicano También ha cambiado Es decir Las nóminas se han dado De jugadores extranjeros Al Guadalajara le venden muy caro Le ha costado mucho trabajo A Chiva reactivar Su fuerzas básicas Y eso no lo entiende la Volpe No lo alcanza a entender O no lo quiere entender Yo me pregunto Si Matías Almeida De pronto Dice Y le pregunta A la gente de Boca Juniors Que piensa el trabajo De Ricardo Lavolpe Con Boca Si Cuando le dieron un campeonato En bandeja Para que recogiera una copota Y él por terco Decidió entregar el trofeo Le ponía piloto automático Y el Boca Juniors Era campeón Si va a sido Correcto Yo creo que en algunas cosas La Volpe Tiene razón Pero me parece que Desprecia demasiado Lo que ha hecho Matías Almeida Y yo sigo pensando Que Matías Almeida Es lo mejor que le ha pasado A este Guadalajara En toda la era de Jorge Vergara Por supuesto Para mí si Muy buen entrenador Es un tipo que ha trabajado bien Pero bueno Para mí si Y Vergara también Para decirte Le dio chance a todos Al Chepo A todos les dio chance No y Vergara ha buscado Si ha buscado por todos los medios Hasta que encontró Hasta que encontró Almeida Correcto También es cierto Que Almeida Le tuvo más paciencia Que a otros Ahí también está Ese ingrediente Malinchista Que existe en el fútbol mexicano Te dejo trabajar Un poquito más Con menos derrotas Que las que Almeida Tuvo al inicio Tronaron José Manuel de la Torre Galindo Quirarte En su momento Chepo ya había sido campeón Pero bueno Esa paciencia Rindió muy buenos frutos Almeida ha sido Extraordinario para Chivas A pesar de Y también hablabas tú Roberto De no solamente Contabilizar los campeonatos Los trofeos El estilo de juego Almeida también le ha dado Un estilo Con el que el Guadalajara Se siente cómodo Y la afición de Chivas Se siente cómodo Estoy de acuerdo No ha logrado regularidad Los últimos dos torneos No puede ser que el Guadalajara Vaya del cielo a la tierra O del cielo al infierno Pero le ha dado Cierto estilo Y condición de juego A Chivas Fíjate que algo Que llama mucho la atención De Almeida Por lo menos a mí Tiene liderazgo Tiene personalidad Y lo que ha hecho Es realmente Convencer a los jugadores Que es lo que él quiere Y eso me ha gustado Por ese liderazgo No hay muchos entrenadores Que tengan liderazgo Y que los jugadores Se comprometan A lo que le está pidiendo él Tanto dentro de la cancha Como fuera Y lo que hizo genial Fue decirle a los directivos Por favor déjenme trabajar No se metan en mi territorio Y eso se lo han respetado Y por eso han entregado Buenas cuentas Y como dice Roberto Tiene toda la razón Y ya lo comenté anteriormente también Si no Si fuera mexicano No hubiera durado Tanto tiempo Bueno vamos a una pequeña pausa Y falta más De La Volpe Falta todavía más Tiene que De qué hablar La Volpe De qué tema le falta Hablar del descenso En el fútbol mexicano Le echa la culpa A la mesa De fútbol picante Cuidado Roberto Y le sigue Dado Hugo Cuidado Mario Carrillo Cuidado Pietrasanta Le echa la culpa A la mesa De fútbol picante Del tema De la abolición Del descenso Ya volvemos Bienvenidos al especial De la abolición Gracias.